Sí, Nicolás, en estos momentos me encuentro en la carretera Piura-Chiclayo, a la altura del centro poblado Tabanco, donde manifestantes están obstaculizando, en este caso, para que puedan pasar algunos vehículos de transporte interprovincial. En este caso, vamos a conversar porque hay mucho malestar por parte de algunas personas que se quieren trasladar hacia la ciudad de Piura. Estamos en medio parecitos, cuéntenos usted dónde viene y no la han dejado pasar desde las 4 de la mañana. Sí, nosotros estamos viniendo desde la ciudad de Lima, con destino a Morrocón. Y nos damos con la sorpresa que acá hay paro, no nos dejan pasar. Aparte, estoy con mi hijo que está enfermo, nos traen desde el Hospital del Niño de Lima. Y mi hijo sufre de hidrocefalia. ¿Y qué le dicen los manifestantes? Simplemente que no hay parte, porque estaba estudiando al paro. Así es, Nicolás, en esta carretera a Piura-Chiclayo, a la altura del centro poblado Tabanco, han obstaculizado el pase con ramas de árboles y también con alguna... Estamos en medio con otra señora. Señora, ¿usted se traslada también a la ciudad de Piura? Sí, también me traslado. También tengo mi niño enfermo. También vengo desde Lima hasta Morrocón, pero no hay pase, no dejan pasar. Hay varias criaturas acá enfermas. Nosotros queremos solamente la solución, que nos dejen pasar. Eso es lo que pido, nada más. Señora, ¿y cuando ustedes han entrado al diálogo con estas personas que están bloqueando, ¿qué les han indicado? No, cuando yo he sacado mi pasaje no me han dicho nada que iba a ver todo esto. Si no, no hubiera viajado tampoco, porque tengo a mi hijo enfermo ahorita yo acá también en el carro. Así es, Nicolás. Esta es la situación que se vive en este punto de la carretera a Piura-Chiclayo. Esta situación se viene dando desde las 4 de la mañana, según nos han informado. Y en estos momentos hay un diálogo por parte de las personas que quieren pasar hacia la ciudad de Piura y también las personas que están bloqueando esta vía. Nicolás, hay mucha atención a esta hora de la mañana en esta parte de la región Piura. Cristian, ¿no sería posible conversar con las personas que están bloqueando la carretera? Sí, vamos a conversar en estos momentos con las personas que están bloqueando para también tener su versión. A ver, un ratito para conversar, ¿ya? Sí, esto es en la carretera Piura-Chiclayo, ¿no es verdad? Sí, en la carretera Piura-Chiclayo, a la altura del centro poblado de Tabanco, porque también en este caso las personas que están en estos vehículos varadas están pidiendo la intervención de la policía. Representante. Señora, usted es una de las personas damnificadas. A ver, vamos a intentar conversar con algún dirigente, porque acá hay un... Atención. Cese, lo que queremos es escucharlo, saber por el motivo de la protesta, por qué están bloqueando, qué se va a hacer con las personas que tienen urgencias de trasladarse, como el caso de la señora que tiene un niño con hidrocefalia, ¿no? Sí, estamos en vivo para Exitosa Perú. Cuéntenos, ¿hay una tensión, señor, con respecto a este bloqueo que usted está realizando? Pues, mire, amigo de Exitosa, bueno, lo que se está pidiendo acá, un pliego de reclamos en cuanto al gobierno de turno, de la señora Dina y ministros que no atienden a la parte norte, en cuanto a las necesidades urgentes de lo que viene sucediendo por parte de la naturaleza. Este es un paseo, este es un paseo que viene haciendo el gobierno y los ministros en cuanto a la atención que se pide al pueblo, y en cuanto también a lo que estamos afectando en la agricultura, en la pesquería, sobre todo aquí, nosotros aquí en el Bajo Pura, específicamente en el distrito del Tallán, no hemos sido atendidos con todos los requerimientos que nuestro gobierno local ha realizado. Y es por eso que estamos tomando esta medida de tomar este, radicalmente bloquear este piquete. Y todavía esperando una respuesta de que el gobierno dé una solución en el día de hoy, en una reunión que ha sido programada en el gobierno regional. ¿Ustedes son damnificados del 2017 y también de estas lluvias? Somos damnificados desde el año 1983 y en varios fenómenos, del 2002, del 2017, y aún todavía en lo que falta de la reconstrucción, no se ha atendido aquí en lo que es específicamente en el distrito del Tallán y todo lo que es el Bajo Pura. Son 65 alcaldes a nivel de la región Grau que están en este plan de lucha, para de esta manera hacer escuchado su plan de contingencia, lo que están pidiendo los amigos del norte. Así que entonces, eso es lo que, el pedido que estamos haciendo acá y estamos ubicados en esta tranquera. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José Rimo. ¿Josarismo qué más? José Rimo es mi nombre. No, no me pueden dedicar. En estos momentos, Nicolás, ya se está desbloqueando esta parte de la vía y ahora ya se está permitiendo el acceso hacia la ciudad de Piura de estos vehículos de transporte interprovincial que se encontraban varados, Nicolás. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Cristian, por la información.